Vamos a comenzar leyendo la descripción del nuevo DLC Perdido en Marte de Far Cry 5. Embárcate en una aventura espacial en Perdido en Marte, el segundo pack de contenido descargable de Far Cry 5. Deja la Tierra atrás y enfréntate a los arácnidos del planeta rojo para salvar el mundo de una invasión alienígena. Sobrevuela las dunas y los cañones de Marte con una mochila propulsora. Revienta arácnidos letales con láseres. Y ya que estás, salva a la humanidad. Si tienes tiempo. Un mapa totalmente nuevo, Marte. Una aventura alucinante en el cuarto planeta del sistema solar. Nuevos enemigos, arácnidos. Una amenaza extraterrestre nunca antes vista en un Far Cry. Acompañe a Nick Ray y Hark. Anda, va a venir Hark. No, era Hark. Hark de la campaña principal de Far Cry 5. Bueno, y también estuvo en el Far Cry 4. Hark sale en todos los putos juegos últimamente. En una historia completamente nueva. Combate a los extraterrestres con tecnología extraterrestre. Muy bien, muy acertado eso. Nuevas armas y equipo de lo más alocado e increíble como Blaster del Desastre. Un arma espacial de un solo disparo fabricada con materiales alienígenas de alta calidad. Pues si solo dispara una vez a arma tiene que ser la puta caña, chaval. Infiernador, que dispara 15 esferas láser que rebotan e inflige mucho daño. Bueno, si estamos en un sitio cerrado, vale. Pero normalmente me imagino que estaremos en campo, ¿no? En un sitio abierto, ¿no? Entonces que rebote. Como no rebote en árboles... Bueno, es que en Marte no hay árboles. Pues no sé dónde va a rebota. No sé dónde va a rebota. Polimorfador, que convierte a los depredadores en presas. Con un toque explosivo. Desafía la gravedad y sobrevuela Marte con los propulsores. Pues tiene que estar interesante esto. Tiene que estar... Vamos a darle para atrás, vamos a darle para atrás. Y ya estamos dentro. Perdido en Marte. Comencemos. Chos, le voy a bajar un pico el volumen, hermano. Casi me mata. A ver, ¿esto es subido o esto es bajado? No lo sé, porque como no hay sonido... Muy buenas, Sharon Puth y Chewie. Bueno, no tiene nada que ver Marte con Far Cry 5, pero... Tengo entendido que... Un muchacho estaba ahí con su cochecillo en la tierra, ¿no? Y de repente es abducido por unos alienígenas. Y bueno... Pues se lo llevan a Marte. Y al chaval... Pues creo que es una máquina de matar. Es un Terminator, el hijo de puta. Y claro, se va a cargar a todos los alienígenas. ¿Por qué me habéis abducido sin mi permiso, hijo de puta? Y se los carga a todos. Por lo que parece. Copyright. Al hombre, tranquilo. Con su musiquita ranchera. Aquí, Nick Ray. Hola, colega. Soy Ger. ¿Qué te cuentas? Haciendo recados para la parienta y la niña. Vale, mola. ¡Súper guay! Mira, tío. ¿Recuerdas cuando hace dos años nos pillamos un ciego en el espalé de Miguel? Y te hice prometer que si alguna vez me sentía una buenorra de gran inteligencia y dosa moralidad con la premisa de llevarme un mundo exótico, ¿drías a echarle una mano a tu colega? Ah, ¿más o menos? Pues abróchate el cinturón, porque ese momento ha llegado. ¡Me caguen! ¡Herk! No tengo tiempo para estas cosas. Tío, si hiciste una promesa, ¿sabes siquiera lo que es una promesa? Es como un pacto sagrado. ¡Un pacto que... ¡Tú! ¡Fuera! ¡Aparta! Herk, sea lo que sea, ¿no puede esperar hasta mañana? Definitivamente no puede esperar hasta mañana, compadre. Esta es una de esas situaciones, de vida o muerte, y es que te meten sin tener yo la culpa de nada. Vale, vale. Te echaré una mano. ¿A dónde tengo que ir? Ah, bueno. Queda un poco lejos. Pero tranqui, puedo traerte en un momento. ¿Qué cojones significa eso? ¡Coño! La guaja, ¿no, muchacho? Mira, ten paciencia y procura no echar la pota. Ah, y si tienes unas cerbes, tráetelas. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No sé qué estás haciendo! ¡Para! ¡Para la mierda! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Me coche! ¡Venga ya, no me fastidies! ¡No! 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 Ah, el pony, el pony este, el unicornio, ¿no? ¿Por qué? Porque si va... Estado de la cámara, crítico. Estado del sistema, crítico. Nivel de energía, crítico. Se debe reiniciar el sistema. ¡No jodas! La verdad es que no estaba seguro de que esto fuera a funcionar. Espero que el traje no te roce demasiado. ¿Qué... qué diantres está pasando? ¿Herk? ¿Dónde estás? ¡Tanky, tío! ¡Todo va bien! Bueno, en realidad no. La cosa está bastante fea. Tú pasa por esa puerta, que te lo cuento todo en un tris. Hermano, tío. ¿Por qué me metes en estas mierdas, loco? Herc, no puedes tener más cuidado, chiquillo. Vamos, para allá. Sistemas al 5%. ¿Y qué se supone? ¿Qué pinto aquí? Vale, tío. Estas movidas no siempre tienen una explicación lógica. A veces pasa que vas a parar a una estación espacial sin que te expliquen cómo ni por qué. Pero bueno, tienes que aguantarte. Venga, Nicolás. Menos preguntar y más mover el culo. Como no nos salves, vamos a morir todos. Joder, qué precioso. ¿Qué cojones me estás contando? Como te pille, te mando a la tierra de una patada en el culo. Buena suerte. La cabeza de Herd y el cuerpo. Hostia, tío. Yo también me alegro de verte. Vale, sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa con mi chorra? Pero por muy importante que sea esa pregunta, tenemos un lío más gordo entre manos. Primero te pongo al tanto. Tú estás en Marte. ¿Qué tal? Ahora imagínate que estiro los brazos para consolarte ante tamaña revelación. ¿Qué haces en Marte? Salvar la Tierra. ¿De qué? De una invasión extraterrestre. Como lo oyes, una invasión extraterrestre. Vale, te voy a ser franco. En realidad no somos nosotros los que vamos a salvar la Tierra. De eso se encargará Erna. Sí, esa Erna. La superinteligencia artificial con la que Larry Parker no paraba de dar la lata. ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que los extraterrestres se han hecho con el planeta y le han fastidiado la red. La Tierra está escacharrada y tenemos que repararla. ¿Y cómo haremos que Erna vuelva a ser la hermosa y majestuosa mariposa Salvatierras de siempre? Pues buscando núcleos de energía para cargar los terminales de la red. Tranqui, es pan comido. Tenemos que darnos vidilla. Por allí hay un par de esos cacharros de energía. Ya te contaré cómo van. Búscalos. ¿Núcleos de energía? ¿Extraterrestres? No me jodas, Herk. ¿A qué viene esto? Mira, macho, lo siento. Pero tú no eres el único al que a la vida se le ha puesto patas arriba por algo que precisamente parece no tener explicación. Mírame. Aquí la víctima es el increíble Herk. No me metas en este follón. Yo quiero volver con mi familia. Tráelo, colócalo dentro del terminal. Entonces, ¿sólo me has traído a Marte para dar la corriente? Bueno, si lo dices así, suena como bastante más cutre. Mola. Centro de control reestablecido. Funciona, ¿lo ves? Nick, esta es Erna. Erna, este es mi colega Nick. Buenas. Hola. Nicolás, eres la última esperanza de la Tierra. Y yo también, ¿no? Los arácnidos llevan millones de años reuniendo un ejército para atacar tu mundo. Si me ayudas, puedo detenerlos. Ya, Herk, ya me ha puesto al tanto. Activamos los terminales, te volvemos a poner en marcha y paramos la invasión extraterrestre. No me dejo nada, ¿no? No. ¿Por qué? No sé. Parece una tarea sencilla para no ser tan sencilla. Creía que sería más complicado. Al contrario. Es muy sencilla. Vale. Sistemas operativos. Pongámonos manos a la obra. Necesitarás cacharros para defenderte aquí fuera. Por favor. ¿Ves los barriles verdes? Sí. Vale. ¿Hay cosas dentro? ¿En serio? Ya sé que parece lefo espacial o algo por el estilo, pero... Es pura magia, colega. Se saca de los extraterrestres y sirve para crear cosas guapísimas. Ah, guay. Vale. Supongo que serán los puntos de crafteo y eso, ¿no? Chachi, bien. Me faltan 500 más. Digo, 100. 100 más. ¡Hala! 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 Lleva tu lefa espacial a la impresora 3D que hay por allí y te enseño un truquito. ¿Saque ya la impresora 3D o...? Sí. Es esta. Aquí. Toma toda mi lefa. Todo ya. Bienvenido al lugar en el que tus sueños húmedos se hacen realidad. Los diseños actuales son escasos. Cuanto más me restablezcas, más planos podré recuperar de la base de datos. Me parece bien. Sí, me la equipe arriba. Ah, mira, tengo todo desbloqueado. Perfecto, tío. Sí, pobre, así que... Lefa espacial igual a armas. Vale. Flipa. Sí. Y a medida que mis sistemas se restablezcan, te proporcionaré más herramientas para exterminar las formas de vida que encuentres. Ah, ¿cómo que formas de vida? Ah, ya lo verás cuando salgamos. ¿Vienes? Claro, tío. No dejaré que te lleves tú todo el mérito por salvar el mundo. Somos un equipo. Anda, ven, cógeme la mollera, que tenemos fin. Vale. Bueno, vamos a ver cómo son esos arácnidos espaciales. Joder, pues se lo tienen bien montado, ¿eh? Los cabronsetes. Los cabronsetes están repartidas por toda la zona. Actívalas para restablecer mis funciones. De ese modo te ayudaré en tu aventura. Hostia puta, ¿qué ha sido eso? Relájate. Solo es Marte, ¿vale? No, hoy es lunes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es broma, ¿no? ¿Por qué? ¡Tu puta madre! ¡No me sueltes, tío! ¡Estoy indefenso! Ok, ok, ok. Vale. Las armas no tienen munición. Se recargan con el tiempo. No podremos encontrar los demás... Sí, ya. El semen espacial este... Muy bien. Necesita emoleum para imprimir armas y objetos en el empresario. ¡No me jodas! ¿Ahora hay que escalar torres? Mira, aquí hay cosas que no están tan avanzadas como en Montana. Te pido disculpas, ¿vale? Vale. Era para coger el semen que no habíamos cogido. Vale. ¡Buah! ¡Joder! ¡Qué bichos más violentos, oye! A ver, ahí nos dijo que teníamos que escalar la torre. ¡Je, je! Pensaba que mis días de trepar por sitios se acabaron cuando me fui de casa, pero me equivocaba. Chistes, comentarios en referencia a Far Cry 3, 4 y 5. Tío, se me ha olvidado parte de los cangrejos espaciales. Viven bajo tierra. Se me ha ido la cabeza, lo siento, culpa mía. ¿Qué lo sientes? ¿Vas a contarme qué cojones era eso? Tío, ¿has visto temblores? Pues estos cangrejos espaciales se mueven por la tierra de la misma forma. En serio, tío. Espero que te hayas quedado con su cara porque son los invasores. A ellos hay que pararles los pies. Sí, sí, se me ha quedado con la cara. O sea, fácil de... ...que quieren usar su tecnología para invadir la tierra y convertir a los humanos en comida. ¿A qué es de locos? Exactamente. Los gornos solo servirán para alimentar a la horda arácnida que se propagará por toda la galaxia. ¿Seguro? Un poquito. Lo digo porque a mí tampoco me parecen tan inteligentes. Pues, lo son. Estos cabroncetes han estado manteniendo los núcleos de energía alejados de Erna para que no volviera a activarse. Así que vamos a recuperarlos. Puedes apostar a que esos bichejos estarán ahí para dar por saco. ¡Oh! Espero que no nos esté haciendo el lío la hía para activarla y que sea super poderosa y después nos ataque a los humanos. ¿Sabes? Que nunca se sabe. Con las hías. Antena reestablecida. Funcionalidad mejorada. Excelente, Nick. Gracias por tu ayuda. Ya puedes consultar tu mapa para localizar los demás núcleos de energía de estas. Zona. Te faltó zona. Antena en el centro de control. Reestablecido. Vale, está diciendo que puedo mirar el mapa. A ver si es verdad. Este no es el mapa. Pero bueno, tenemos esto. Esto, esto. ¿Qué? Misiones terminales, misiones de Hearth. No hemos aceptado ninguna. Vale. Bueno, yo de momento aquí el mapa no está. Todavía no. A ver, ¿por dónde? Planos e impresoras 3D. Al activar los terminales, desbloqueas nuevos planos, entrarás en la impresora, en las antenas y en diversas ubicaciones del mundo. ¿En las antenas también? Puedes comprobar, da, 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 da. Puedes consultar las recompensas en las misiones de la abrienda. Muy bien. Pero entonces... Ah, vale, mira, 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 aquí, aquí, aquí. Chachi. ¿Qué necesitas de ahí? Hacen indicar el lugar donde me repunta un grejote espacial. Detecto una señal cercana de tu cinturón antigravedad. Mejorará tu movilidad, eliminará el daño por caídas y te permitirá llegar al centro de transferencia. No. No puede ser. ¿Mis propulsores siguen funcionando? Tío, mis propulsores funcionan. Vale, vamos a por ellos. Vale, pues lo marcamos. Vamos, vamos ahí. Vale, estamos viendo que hay un par de ellos. Vale, hay, a ver, 2 de 19, 1 de 12, bueno, misiones secundarias a saco pago. Obtienes el cinturón antigravedad. Ve al centro de transferencia. ¿Qué es una transferencia? La transferencia es el futuro. Le va a meter mi consciencia a una máquina robótica asesina como Alet 209. La transferencia es el futuro. Que sí, lo hemos pillado, Hernán. Quiere que pase de buscar mi cuerpo humano y que a partir de ahora viva como un robot. Tengo un buen presentimiento, mentalidad positiva. Eres el único positivo en esta situación. A ver, tenemos objetos que supongo que serán granadas y esas cosillas, ¿no? Ah, vidas espaciales, corrección instantánea. ¡Bum! Vale, sí, debería tener una. Pero con 112 no creo que pueda comprar la gran cosa, ¿verdad? No, esto cuesta 450, amigo. Tendremos que seguir ahorrando. Esto es para teletransportarse. Pero no tengo a dónde, ¿no? Supongo que será de torre en torre. Pero nosotros nos tiramos. Nosotros da igual, ¿no? O sea, nos suda la polla. Ay, no me suda la polla tanto. Porque me he hecho pupa. Vamos, con cuidado. Por si acaso. Vale. ¡Uy! Ah, mira que hay un de estos, ¿eh? Puntos. Bien. Bajar es más fácil. ¡Yupi! Espero que no haya cangrejos por aquí, ¿eh? Oye, que los gráficos se ven bien, ¿no? Si os fijáis en la arena, ¿no? Como se ve así que está seca, seca ahí, agrietada. Está muy bien, ¿eh? Va, va para allá. ¡Yijuu! Tu mano, ¿no? ¿Es mi mano? Bueno, ¿de quién va a ser si no hay tío ahora? Es verdad, tío. Pero es que aún no estoy preparado para aceptar que le haya podido pasar algo horroroso a mi cuerpazo de Adonis. Parte del cuerpo de Herk. Debes recoger todas las partes del cuerpo de Herk antes de irte de Marte. Accede a la pestaña de... Joder, hermano, no me digas... ...perciben más anomalías orgánicas. ¡No jodas! ¿En serio? ¡Mi cuerpo está hecho cachitos! Pues a ver cómo los encontramos. La transferencia te otorgará la capacidad de detectar tú mismo dichas anomalías. Hermano, ¿esto no se va a abrir? Vamos a hacer un pacto aquí y ahora. Encontramos las partes de mi cuerpo y volvemos a montarme en plan puzzle. Porque no tiene sentido salvar un mundo en el que nadie puede ver mi precioso Pompis. Me complace que aceptes. La transferencia es el futuro. Vale, lo que decía Hertha. Hay que encontrar mis propulsores espaciales. Sin ellos no llegaremos al centro de transferencia. Vale, arena. Caminar sobre la superficie es seguro siempre y cuando te alejes de la arena. Busca terrenos rocosos cuando te desplaces por un entorno hostil. Si pisas la arena marrón, atraerás a los arácnidos. Los arácnidos provocan temblores de tierra cuando se desplazan. Sí, ya está muy claro eso. ¡Pero yo quiero matar a tu hijo de puta! ¿No? Pero que dan puntos, coño. Venía por mí. Ven. ¡Uy! Vale. ¡Wow, amigo! ¿Está vivo todavía? Mierda, pensaba que lo había matado. Sayonara, baby. ¡Eh! Muy bien, 12 puntillos. Puntillo. Ah, da un poco, tío. Da un poco. Chacho, ¿cómo puedo recibir tanto daño, tío? Por una simple caída. Es imposible. ¡Vamooos! Parece que los núcleos están ahí arriba. Debemos buscar los propulsores espaciales. ¡Quieto! ¡Uf! Corre el bicho, ¿no? ¡Me suda la polla! ¡Adiós, muy buena! ¡Ah! No subí por ahí. Mal, mal, mal. ¡No! Adáptate, adáptate al entorno. ¡Uopale! Eso es. No dejaré a ningún hijueputa con vida. Como dije antes, tío. Es posible que a lo mejor... Estos bichos simplemente estén aquí y ya está. Que en realidad sea la IA la malvada. La que quiere que le devolvamos ahí el poder. ¡No me deja apuntar! ¡Ahora! Vale, vale. Espera, 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 mi hermano. ¡Espérate! ¡Mierda! ¡Es mi zona pélvica! ¡No me lió el cangrejote! Seguramente que acabaremos encontrando su pene. Muy bien. Cinturón antigravedad. El cinturón antigravedad permite moverte en el aire con mayor facilidad. Pulsa A para activarlo. En el aire puedes mantener pulsado B para descender rápidamente. Cuando estés en el aire, pulsa B para planear. Joder, B para bajar rápidamente. B para mantenerte planear. A para moverte. ¡Uf! De esta manera reducirá trácticamente el consumo de energía. Con el cinturón de gravedad no sufrirá daño al caer. Cuando se agote la energía del cinturón antigravedad necesitará unos segundos para recuperarla. Muy bien. Entonces si le doy aquí... ¡Oh! Espera. ¡Dónde está mi tranca! ¡Nick! ¡Nick! ¿Dónde está mi tranca? ¡Nick! Tienes suerte de que esto no te haya pasado a ti. Lo digo en serio. No hay nada peor que pensar que has encontrado tu miembro amputado y de repente descubrir que solo es tu pelvis sin él. ¡Venga! ¡Empatiza un poco! Vale, vale. Ya sé cómo se mueve ya. Vale. ¡Llegamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Premio! ¡Suuu! ¿Me van a marcar algún objetivo? Tenemos que encontrar el resto de mi cuerpo, Nick. Desde mis sienes hasta los dedos de mis pies. ¿Qué? ¿Todo vale? Así Erna podrá volver a hacerme un hombre. Herc, eso que dices es imposible. De eso nada. ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí. Me imaginaba que eso era su punto débil. Vamos. Suficiente lefa espacial en la impresora 3D de Erna. Todo es posible. ¡Pronterías, Herc! Gracias a la transferencia te convertirás en algo más que un hombre. Te volverás inmortal. Serás indestructible. ¡Me cago en la puta! ¡Uh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡La Virgen, tú! ¡Cuánto bicho espacial, ¿no? Ahí hay otro. ¡La puta! ¡Ya está! ¡Otro! ¡Uy, tío! ¿Quieres que me convierta en una cibermáquina de matar y cumpla mi destino o no? ¡Párate, mi hermano! Hay mucha mierda por aquí. He cogido los cadáveres de estos. Y bajamos rápidamente. ¡Este sí! ¡Este también! ¡Venga, vale! Podemos seguir. ¡Chayo! ¡A ver qué te parió! ¡Uh, uh, uh! ¡Que casi me da! ¡Es que nos paran de respawnear, cabrón! ¡Qué cojones! Sigue, sigue para adelante, sigue para adelante. ¡Vamos! ¡Así, muy bien! ¡Perfecto! ¡Vamos para allá! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ahora sí que me estoy viniendo arriba! ¡Es increíble que en unos minutos vaya a ser un frío y desalmado ciberbicho aniquilador de alienígenas! ¡Lo voy a petar, Tron! ¡Lo voy a petar! ¡Vamos! ¡Chayo, loco! ¡Es que me siguen, tío! ¡Tú cabrones! A ver. Un poquito de semen. Siempre nos viene bien. ¡Perfecto! ¿Ya tenemos cuánto? 385, ¿eh? Casi tenemos para un arma. ¿Qué es aquello de allí? Vida, vida. Creo que es vida, ¿no? Vale, si le doy aquí, planeamos así rapidillo. Ya domino ya cómo va el asunto. ¡Bajamos! Esto, esto... ¡Coño! Esto no es lo que yo me esperaba, ¿eh? Pensaba que era vida. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Puta madre! Vale. Ahora subimos para arriba. No, porque... Mira, aquí hay vida. Porque es arriba donde hay que ir. Vale. Ah, vale. ¿Por aquí es por donde se sube o... ¿Cómo va? ¡Uh! Hay premio ahí, ¿eh? El terminal está en la planta superior. Tienes que activar la energía para que podamos usar la cámara de transferencia. Vale. Vale, yo creo que puedo llegar, ¿eh? ¡Vamos para arriba! ¡Eso es, mi gente! ¡Ahí estamos! ¡Uh! Centro de transferencia restablecido. Centro de transferencia restablecido. Centro de transferencia restablecido. Pistola láser. Un fusil. Vamos a comprar un fusil. Me gusta el fusil. Vamos a comprarlo. Sí, vamos a ponerlo. Pues, por aquí. Y... De momento, ¿esto qué es? ¿Sube de nivel con esta armadura espacial? Vida extra. Ya compro una. Ah, ya tengo una. No, la compré. Ah, párate. Se cambió de arma con este, ¿no? Que sí. Chachi. ¡Vamos para abajo! ¡Uy! Premio, amigos míos. ¡Vamos! ¡Uh! Ah, no hay mucho semen. ¡Qué pena! Herc, todo tuyo. ¡Cangrejote espacial! ¡Su puta madre! ¡Al parido! Vale, aquí ni nadie. Bien. ¡Uh! ¡La grande! ¡Morite! Muerta. ¡Sí! ¡La hostia! ¡Lo conseguiste! ¡Lo lograste! ¡Me has vengado a mí y a mi tranca! ¡Eso es amor fraternal! ¡Puesto, hermano! ¡Cuenta conmigo! ¡Méteme ahí y no te olvides de mi cabeza! ¡La necesitaremos para completar el puzzle humano en que la he convertido! ¡Vale! ¡Vamos para allá! Por cierto, ¿cómo uso...? Bueno, da igual. Ya cuando surja el momento. Espero... Saberlo. Darme cuenta. Ahora sí. Todo tuyo. Con cuidado. No me estropees la perilla. No me, no me. Dale. No me. No me. Dame. No me. No. ¡Vale! ¡Joder! ¡Joder! Soy el puto troncocop. Tron. Mitad hombre, mitad robot. Y 100% farra. Copón, pongamos música para ambiental. Viva el copyright Vamos Nos fuimos Robocolega A ver, Robocolega, punto básico El Robocolega te seguirá y protegerá durante tu viaje El Robocolega no puede morir Pero puede averiarse si resulta Gravemente herido, reanímalo con La X Muy bien, muy bien ¿A dónde querés ir ahora, Herk? A ver, ¿puedes ordenar al Robocolega Con esto izquierda? Vale, tío Agárrate fuerte porque se te va a poner morcillona Mira esto Tu colega tan coco va cargadito de láseres perforadores Así que los cangrejos espaciales no tienen nada que hacer Y este cuerpazo súper duro Está pensado para soportar todo tipo de ataques físicos y verbales Estamos conectados Así que tú dime a dónde ir y yo iré Total, tampoco podría llevarte a la contraria A menos que te metas con los monos Y si nos metemos en algún barullo chungo Y la cosa se pone fea Tú úsame y me llevaré a esos capullos a tomar por saco Con mis alucinantes pasos de baile Ya sé que estás alucinando pepinillos con lo increíble que soy ahora Pero no olvides ni por un instante Que tenemos que darles a nuestros compadres humanos Los héroes que se merecen Hay que encontrar más núcleos de energía Creo que hay otra antena cerca Vamos Wow Exacto Wow, wow Wow He He Ha Ha Y por muy poco tiempo, 17 segundos tirando a lanza Eso está muy por debajo de la media de las demás personas Es un dato científico Por esa regla es científicamente imposible que vuelva a hacer el idiota En un espacio corto de tiempo, Tron Es una cuestión estadística, ¿no? ¿A que sí? ¿A que sí? Llegamos a la antena C1 Vale, tío, igual que la otra vez Vamos arriba del todo y encendemos el terminal Obtien pulpa arácnida interactuando con los huevos de las reinas La pulpa arácnida se puede arrojar a los arácnidos como una granada Los arácnidos atacarán a aquellos otros arácnidos que se hayan visto afectados Muy bien, pero aquí esto, ostia, no... Vale, si están cerca... Oh, 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 shit Este DLC... Muy Borderlands, tío Es muy Borderlands O sea, es que tenemos hasta un Claptrap O sea, tenemos un Claptrap No puede ser Impresionante Impresionante Vale, espérate, deja que coja esto Mientras aquí nuestro robo-colega se carga a ese Que no lo consigue Ya está, solucionado Este DLC está siendo más divertido, más simpático que la campaña principal entera Oye, esto parece divertido A mí me parece peligroso ¡No! Dejate llevar, Copón Tomatelo como una oportunidad para probar tu valía Y esos propulsores espaciales Cuidado con los núcleos estabilizadores Causarán daños graves a toda materia orgánica Me da lastima que tengas ese cuerpo orgánico ¡Qué pena que no tengas un cuerpazo de robot asesino como el mío! La transferencia es el futuro Los robots no envejecen No se deterioran No se pudren ¡Sómeternos! ¿Quieres probarla, Nick Rai? Eh, no Ya estoy bien así Pilla unos cuantos huevos, tío Te vendrán bien esas fenómenas ¿Y qué pasará exactamente cuando le devolvamos la energía a Herda? Cuando reestablezcáis mis terminales Me ayudaréis a recuperar el control de mi red Mi ejército robótico se reactivará Y os ayudará a combatir a la Horda Arácnida Un momento ¿Ejército robótico? Cuando recupere todo el control Enviaré a mis robots a la lanzadera Donde viajarán a la Tierra Para interceptar la invasión a Arácnida ¡Dios! ¡No, no lo cargué! ¡Herk! ¡Eso suena aterrador! Tío Como dije antes No me fío de esta hía Nos va a ser el lío Nos va a ser el lío Bueno, le hizo el lío a Herd Le lavó el cerebro Te hizo el lío, tío Estaba buscando al héroe, ¿no? Al héroe de la Tierra ¡Bua! Al puto amo que consiguiera cargarse A estos putos bichos Para ella poder Restablecer su energía Y dominar la Tierra Así que yo creo que la estamos jodiendo ¡Su puta madre! Yo creo que Nos está haciendo el lío A ver si se me carga esto Para poder saltar Aquí estamos Aquí estamos Incluido el... El... El chorizo Antena C1 restablecida Ubicaciones de núcleos actualizadas Bien, bien 20% No es malo Me han marcado otro por allí Estoy pillando unas señales Vienen de ese núcleo de energía Vamos a ver qué es Ya sabes Hay que remover cielo y tierra Erna Debo decir Que estoy conmovido Sé que la idea De que vuelva a ser humano No te hace mucho Dilín Vamos a dejar la conversación Ahí un segundín A ver qué hay por aquí Esto de nada De momento Pero esto sí, ¿no? Más explosiones Más booms Por muy poco Tendrás Granadas Para dar Y tomar Bueno Supongo Vale Mejora del traje Vale Puedo llevar más granadas Espérate ¿Hay más debajo o no? Intento ser rápido En este menú Porque el copyright Sé que está ahí Sé que está A la vuelta de la esquina Vale Suficientes discusiones contigo Como para saber Que apelar a ti Con mi lógica y razonamiento Es inútil Tía Eso me ha llegado Me tienes caladísimo Erk ¿No deberíamos centrarnos En salvar el mundo? Nick Rai Tiene razón Solo quiero Echar un vistazo ¿Vale? Ya Vale Vamos a mirar el mapa ahora Que ya Que sexy estás Vale Me faltaba Un trocito de pie Seguramente Esos son dos trozos de pie Que serían Joder Faltan montones El brazo La muñeca El otro brazo Medio pecho Medio pecho Y el Sipotillo Bueno Pues no sé tío Esto está muy dividido Está muy 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 dividido ¡Ah! La arena Vale Espérate Tengo la escopeta A ver como es Pues que estéticamente Son iguales ¿No? Sí Solo que esta Tiene un poco más Largo El cañón ¿No? Pero joder Aquí es imposible Darse cuenta A ver si podemos probarla ¡Uh! Premio Vale La próxima vez La próxima vez No dispararé A las mierdas esas De Tiempo de fuerza Obtenido Usa el Cortarrollos Para evitar Recibir daño temporal Podrás activarlo De dos maneras Seleccionando En el seleccionador De armas Y vale Vale Sí Esto a la vez Muy bien A ver Ok Cojo a esto Oye Voy a saludar a Herk ¿No? Que salía A ver ¡Oli! 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 ¿En serio? ¡Oli! Oh shit Atraer a las reinas Algunas reinas Se esconden En las estaciones mineras Destruye Huevos Nidos O mata arácnidos Para hacerlas salir Las cuevas Y los túneles Suelen estar Repletos De nidos De huevos ¡Eh! Una fuerte presencia arácnida Una reina Ha puesto huevos aquí ¿Reinas? ¿Huevos? Acuérdate de lo que te dije Colega La reina tiene El núcleo de energía Y hay que recuperarlo Al matar a los bastidos Atraeréis a la reina ¿Por qué quieres A los bebés? ¿Quiere matar bebés? ¡No son bebés! Son monstruos En miniatura Tío Matarlos Es legal Como los terneros O... Las zanahorias mini Además Solo así podremos Atraer a la reina Y conseguir el núcleo de energía Sala del terminal bloqueada Amenaza a arácnida presente Vale Pero tú disparas muchacho Que yo no te estoy viendo Poner mucho de tu parte Vamos a por este ¡Ueh! ¡Ueh! Espera, espera, espera ¿Dónde está? ¡Ueh! ¡Ahí! ¡A la mierda! ¡Está quieto! ¡Hijo del diablo! Oye, está simpática Esta escopeta, ¿eh? Creo que sus balas rebotan, ¿no? ¡Herk! ¿Mataste al que te apunté? Creo que no, ¿verdad? ¡Wow! Vale, vamos a ir acercándonos Vale Esto no lo... Esto es eso Feramona Muy bien Muy bien Vale La llevo ¡Muere! ¡Su puta madre! A la mierda ¡Woo! ¿Viene ya? ¡Hostias! ¿Vos a ir preparados? ¡Mola! Reina Cinco estrellas A ver Reina arácnida A ver Los ataques cuerpo a cuerpo de la reina son venenosos La energía de tus armas o cinturón antigravedad Se puede agotar al recibir ¡Uf! Un ataque a distancia de una reina La reina se esconderá cuando esté herida Si destruyes huevos, nido, dolor, 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 volverá a salir Si matas a una reina Los arácnidos restantes Subirán de la zona Y podrás desplazarte por la arena Sin problemas Durante un tiempo Ah, durante un tiempo ¡Oh! ¡Que estás! ¡Hasta que trina, tío! ¡Se parece a mi madre cuando coge una foto Se oye plantando un pelo en internet! ¡Joder! Esa foto era de ser micante Tu madre estaba roja como un tobate Y parecía mega concentrada en la tarea ¡Pero qué! ¡La parte de mi cuerpo se va! ¡Está dentro de la reina! ¡No! ¡Venga ya! Aquí lo que tengo el esto anti-daño ¡Hostia! No sabía que podía hacer esta mierda Son muchos, tío ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vamos, Herx! Tú céntrate en ella Bien ¡Herx! ¡Oh! ¡Que estás caído, tío! ¡No! ¡Herx! ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Ya está! ¡Joder! Me costó curarte, macho ¡Uh! Todavía no tiene punto débil la pava, eh ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No está! ¡No, no! ¡No, no! ¡Matar a los otros arácnidos la enfadará! ¡Volverá para protegerlos! ¡Mata a los guerreros! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh, yeah! ¡Hijo de puta! ¡Algún cabronazo más! ¿Quiere morir? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Decídete! ¡Chico! ¿Dónde está? ¡Alante, atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está la pava, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está la pava, eh! ¡Ahí está! ¡Qué poco le gusta que mate a esas crías! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Quiero esa parte de mi cuerpo! ¡Muérete! 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 ¡No! ¡Mi hermano! ¡Vamos! ¡Esperate! ¡Virgen! ¡Venga, recarga, muchachos! ¡Recarga muy lento, eh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos! ¡Dáquilo, hermano! ¡Mierda! ¡A ver, en teoría, esta mierda, ¿no? ¡A ver! Por ahí no hay... No, no hay... ¡Allí! No les... No, no, no les... Vale, sí, sí... ¡No! ¡A ver! ¡Me cago en la mierda! No, a ti no con eso, ¿o qué? Sí, ve, tufa, tufa, tufa Tienen que atacarlo ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Duro, duro, duro! ¡Vamos! Está tocando la polla ese de ahí, eh ¡Huye, Gerc! ¡Huye! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Somos compitrenos! Aunque me... Me hagas muchas putadas Pero bueno, no pasa nada ¡Woo! ¡Sí, joder! ¡Wow! ¡Una de 15! ¡Hija de puta! ¡Cuál trabajo, tronco! ¡Mira cómo se pidan! ¡Ya no sois tan duros, eh! ¡Wow! ¡Su puta madre! Sé que son duros estos bichos, eh A ver Saqueo de reinas Después de matar a una reina Podrás saquearla para obtener núcleos de energía Grandes cantidades de semen Y el corazón de la reina Puedes seleccionar un corazón de reina En el selector de armas Resaltando la... Vale, cuando un corazón de reina impacta Se crea una zona En la que los arácnidos afectados Empezarán a luchar entre ellos Lo mismo que lo otro Pero estos son corazones Supongo que El radio es más grande Al ser el corazón de la reina, ¿no? Tenías razón, Herc Tenía tu brazo derecho Espera ¿Qué es esto otro? Si se lo enseñas a los arácnidos Empezarán a pelearse entre ellos Entonces, si tiro esta cosa ¿Los cangrejos espaciales se pelearán entre ellos? Se pelearán por el amor de una mujer Quizá no somos tan diferentes Herc Estos bichos quieren devorar a toda la humanidad Los designios del universo son inexplicables, Nicolás Sala del Terminante es bloqueada Ya puedes pasar Vale, a ver si... Yo mate allí ante a uno, ¿eh? Espérate A lo mejor es uno de estos que se cayó, ¿no? Hay que saquear, hombre Saquea Eso es, eso es Muy buenas a los que han llegado al directo Que no se he podido saludar Entre los diálogos Y la acción No he tenido momento Omar Ronald Fernando Iván Ángel Y no sé si... Me queda alguien más Espera, ¿por aquí había un...? Sí, este, este Este... ¡Este pere! ¡Coño! ¡Hostia, espera! ¡Eche! ¡Bien! Vale, no me he dejado más nada, ¿no? ¿Por aquí? Creo... Creo que no Vale, vamos para allá Bueno, a lo mejor hay algo por allí, ¿no? A ver, el terminal se entra... ¿Por dónde? ¿Por aquí? Esto está oscuro ¡Joder! Ahí está ¡Sú! 25%, ¿no? Del DLC ha completado Estación minera C1 restablecida Sistemas al 25% Bien hecho Mis defensas se han reforzado Pero aún estamos lejos de nuestra meta Tío No sé si voy a poder aguantar mucho más Puedes aguantar y aguantarás, Nick Habrá peligros en cada esquina Pero allí estaré para orientarte Hola, yo también Ahora puedo actualizar el mapa Con la ubicación de las antenas Activarlas debería ser tu prioridad Cada vez que te adentres en una zona nueva Ahora ve, Nick Libérame de estas miserables criaturas Creo en ti Estoy justo aquí Tú Salvarás La Tierra Ah, muy bien Vale, muy bonito Y yo soy el segundón No La máquina de matar definitiva Es un segundón Una idea cojonuda Ya has oído la señorita Vamos, señor único héroe de la tierra Que no necesita mi ayuda para nada También saludos para Albertito Que te acabo de ver por ahí Vale, creo que ya empieza el modo libre ¿No? Uh, mira, está ¿En serio? Pero si yo le falta Una, dos, tres, cuatro Joder si hay Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ocho Ocho partes Con todo Con todo lo que No es tanto ¿No? Lo que queda Bueno, en teoría no Tú miras esto Y dices Coño, le queda El torso El brazo El pie Y el pie Cuatro Pero aquí faltan ocho La hostia Estará muy dividido Que ya empieza el modo libre ¿No? Ya La zona La parte guiada ¿No? En la que nos enseñaba Gann Cómo iba el juego Y tal y que cual Ya he terminado Y ahora tenemos que ir nosotros Poco a poco Pillando núcleos Para ir activando Las distintas torres Los distintos terminales Que son diecinueve En total ¿Vale? Pues Vamos a ello A ver Espérate Desafío de la reina Esto es opcional Pero bueno Seguro que la reina Pues tendrán Los núcleos dentro Así que estaría bien matar Algunas de vez en cuando ¿No? Vale Vale Muy bien Muy bien A ver Algo más que Asignar ¿Solo has matado a tres? Eres un caca Eres un caca Tío Vale Perfecto Todo claro ¿No? Pues Vale Muy bien Muy bien Yo voy a ir terminando El directo Por aquí ¿Vale? Quería hacer un pequeño directo Para ver así El comienzo Del juego Y ya Pues durante la tarde Durante la noche Continuaremos En En el canal de Youtube ¿Vale? Espero que os haya gustado Yo creo que ha estado bien Ha estado interesante El comienzo Y seguro que Nos divertiremos Con este DLC En el que Quizás Quizás El villano Sea A la persona A la que estamos Ayudando ¿No? ¿No creéis? Yo si lo creo Nos vemos En un directo Mañana Un directo normal Por la tarde Seguramente sea De Overwatch Ya sabéis Si queréis estar Por ahí presentes Muchas gracias Por estar ahí Un saludo a todos Y hasta